Esta jornada sobre el FIACI en Cantabria, la jornada se marca dentro del plan formativo del Centro de Documentación y Recursos para la Educación Ambiental de Cantabria. No sé si todos los que venís a la jornada sois usuarios habituales, pero para los que no lo sois, comentaros que el FIACI físicamente es una biblioteca que está justo aquí al lado, podéis luego pasar por ahí si queréis en alguna de las pausas de la jornada. Y esa es una de las actividades del plan formativo. En esta jornada van a participar tres ponentes, nos van a dar diferentes puntos de vista sobre el fracking, desde ecologistas en acción, desde la salud ambiental y desde la geología, por lo cual vamos a ver diferentes perspectivas de esta técnica tan controvertida. Y sin más, yo os dejo con el primer ponente, que es Paco Ramos, que nos va a dar una primera visión sobre el fracking y, como os decía, él viene de ecologistas en acción. Hola, buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por haber venido. Os sentáis al lado de atrás, pero pienso que quiera igual si no lo queréis, ¿eh? Yo sé que aquí ya sabéis un montón de fractura hidráulica y de gases no convencionales. Entonces, más que entrar a detalles de cada una de las cosas o hacer una lista de problemas, en realidad yo planteaba la historia de otra forma de vista, de otro punto de vista, ¿no? He tratado de presentar ahora mismo un poco como el estado de la cuestión, ¿no? Como veo yo que es todo esto de los gases no convencionales, ¿no? Y después, sí que sería bueno, a veces, que encontramos un poco el tiempo, que si luego si queréis preguntar de alguna cosa concreta o cómo vemos desde el cambio climático hasta las fugas difusas de gas metano, pues preguntáis lo que queráis y entramos en alguna de esas cosas en detalle, ¿no? Pero primero quería dar un poco una visión de lo que ha sido toda esta historia de las gases no convencionales, ¿no? Tampoco queda mucha detalle en explicarlo porque como luego veréis un poco más, desde el punto de vista, digamos, más técnico o geológico, en realidad lo que estamos es de hacer un cambio de pasar de las extracciones de lo que llamamos gas convencionales, posiblemente son los que se almacenan en roca almacén, que no existen agujeros dentro de la tierra donde ahí está el gas, ¿no? Simplemente se trata de cuáles son el tamaño de los poros de la roca, cómo se conectan entre sí para que coja mucho gas, mucho agua, mucho petróleo o poco, pero lo que no existen es depósitos de gas de la ojo de la tierra. Lo que cambia es la característica de cada una de estas rocas, ¿no? Además, todo este gas viene de donde se generó, ¿no? En las rocas, en madres ricas de materia orgánica. Desde hace mucho tiempo, además de este gas, también se explota lo que llamamos gas de arenas compactas, que simplemente es de peor calidad, es decir, la roca es donde tiene menos porosidad y menos permeabilidad, pero que también se explotaba en campos marginales alrededor de los grandes campos, ¿no? Y ahora lo que se trataría consiste directamente a las rocas donde se ha formado y que como tienen nuestra estructura evidentemente mucho mayor que los puntos de concentración, pues la mezcla o el avance de la fractura hidráulita con la perforación horizontal o variable o regulador, como quieras, pues lo que nos permite dar ese cambio tecnológico, ¿no? En el nombre de no convencional, pues esto ahora podría ser convencional, porque la raya es tecnológica y de precio. En realidad son definiciones que no, digamos, no estarían tan claras como una de otras. Y otra especialmente interesante, y sobre todo donde yo he conjetas tuyas, porque se lleva investigando mucho tiempo y de hecho casi todos los permisos de investigación que había en Asturias son de este tipo, es el que salía de las vetas de carbón, es decir, el grisú de toda la vida, ¿no? El metano que hay presente también en los campos de minero, ¿no? Entonces, esa es un poco con lo que estamos trabajando, ¿no? Lógicamente, esto se plantea, pues, como una oferta, ¿no? Que tendremos un combustible para la transición energética y con gran potencial de creación de empleo, ¿no? No hay duda que a partir de todo esto aquí lo que se ha creado es un debate social que yo creo que es lo que me interesa y voy a hablar, ¿no? Y después, pues, aspectos ambientales que se podrían ver cada uno, desde gas de efecto invernadero, puesto que si es un gas natural podría jugar o no, o papel de sustitución del carbón, porque la combustión emite menos CO2 que el carbón, ¿no? O el tema de otro tipo de emisiones, o incluso, pues, todo el tema de la dispersión del agua, sus usos, la contaminación, o el suelo, los productos químicos, etcétera, ¿no? Eso sería un poco lo que dejaríamos para el final, ¿no? Lo primero está claro que nos hacen una oferta, que es decir, que, bueno, si tenemos grandes problemas ya de hidrocarburos y que añadeamos esto de roca compacta, que antes no se separaban, se sumaban todos puntos, pues, el añadido de las gases del gas metano, procedente de Lutita, sería el nombre correcto, ¿no? De rotas, que son rocas metamógicas, ¿no? Como la pizarra, pues, notaríamos a futuro, pues, otras opciones de combustibles, ¿no? Lo primero que sí que habría que decir es que esto se utiliza en los unidades de volumen y creemos que ya partimos de un dato erróneo, es decir, que toda esta energía que hay aquí no es idéntica. Es decir, no es lo mismo un metro cúbico de esto, que un metro cúbico de esto, que un metro cúbico de esto. Porque la tasa de retorno energético de cada uno de ellos es muy diferente. Es decir, para sacar petróleos de este tipo, por ejemplo, de las arenas compactas, pitúminosas de Canadá, donde hubo el incendio, podemos necesitar más energía que la que obtenemos. Solo que usamos una energía barata, como pueda ser el gas natural, para obtener una energía cara, como pueda ser el petróleo. Por lo tanto, este balance energético, habría que ponerlo en cuestión de cuál es su valor, no de volumen, sino de cuál es la energía del gas. Y la otra cuestión, que también es interesante, yo creo que es a ver qué es lo que ha pasado realmente con el tema de la generación de empleo. Porque está claro que cualquiera que oferta a este tipo de tecnología, pues intenta que los números salgan lo mejor posible. Entonces, nosotros lo que hicimos es coger los datos del frío del sector directo de las propias agencias de empleo de Estados Unidos. Y que es esta línea azul. Es decir, que hay una proporción de empleos que no son millones de empleos, sino 190.000 empleos en un sector o en un país donde la población activa es de 145 millones de empleos. Es decir, que es aquí más o menos parecida a lo que sería la de la Europa de los 15 o la Europa de los 25. Es decir, que hablamos de 190.000 empleos a moverse por toda Europa siguiendo esta actividad. No serían todos concentrados en un sitio, sino según se fuera llevando a cabo, empezando por Cantabria, que no empezará, y acabando por Polonia, que tampoco va. Y con una cosa que sí que evidentemente estamos viendo que va a encajar en todo lo que voy a explicar después. Es que además eso ya no sea así. Es decir, el empleo ya a partir de 2014, todo el sector de la infraestructura hidráulica de estas tecnologías en Estados Unidos que estaban entrando en cierta crisis. Incluso, si miráis ya los datos actuales, pues ya hablamos de 173.000 empleos en abril de este 2016. Es decir, que lo que está viendo es un decaimiento de la actividad de extracción de este tipo de casos. Incluso, bueno, pues ya habéis visto grandes problemas, porque con toda esta enciclutoria de la crisis de las propias compañías, pues más de 29.000 trabajadores están en este momento con graves problemas, porque el empleo es más de 40 millones de dólares de nóminas sin pagar. Más de dos solos 1.500 de estas cuatro compañías en estos últimos momentos. Es decir, que estamos viendo lo que está pasando con aquello que decíamos al principio, de que igual no hay una burbuja, y yo creo que ya no es tanto que fuera una burbuja, pero que de alguna forma a lo mejor asistimos a una voladura controlada, si lo fuera. Es decir, un retroceso en el que avance. Lo que no hay duda es que, en parte, y sobre todo en Europa, también tiene mucho que ver con el debate social, con los movimientos fuertes que se crean en su contra. De hecho, movimientos fuertes que son, digamos, estudiados de alguna manera. Es decir, esta compañía, ControlX, se dedica al control de riesgos de estas compañías, y creen que la lucha del movimiento global anti-fracking es un riesgo para la propia actividad de estas compañías, y por lo tanto tiene que ser estudiado. Se hace todo un trabajo, lógicamente, ya no es de ahora, desde los principios, desde la lucha contra la fratura hidráulica en el sur de Francia, pero, evidentemente, hace referencia expresa a la lucha de Incantate. Habla cómo se organiza, cuáles son las secciones de su web, cómo informa y cómo se mueve, y lo da como una actividad de éxito. Contra la cual hay que organizarse porque, si no, no se avanza, desde el punto de vista de las compañías. Evidentemente, informa que lo primero que tienen que hacer las compañías es reconocer lo que están haciendo estas organizaciones y reconocer las quejas, ¿no? Es decir, no se puede andar diciendo, bueno, pues si es egoísmo, si hay gente que no sabe, gente que no entiende. Es decir, hay que reconocer las quejas y, sobre todo, para ganarse los pocos amigos que tiene esa industria que llega a esos pueblos un poco como forastera, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que prepararlo, ¿no? Desde luego, apuestan por involucrar a las comunidades, es decir, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, etc., para que esto tenga más apoyo y pueda avanzar. Y, sobre todo, que las relaciones sean más cómodas con los reguladores del poder, que, al menos oficialmente, pues encantado y a eso no lo hemos conseguido, ¿no? Y, sobre todo, hacer crear más ganadores. Es decir, que, aparte de reducir todos los gastos negativos que pueda tener, asegurarse que esos beneficios van a llegar a todas partes, ¿no? Y, además, teniendo en cuenta, bueno, pues que la legislación sobre ese tipo de beneficios en Europa es muy distinta a la de Estados Unidos, ¿no? La cuestión es que yo creo que es que lo han hecho permanentemente fatal, ¿no? Es decir, cuando estamos poniendo encima de la mesa todos los problemas, por ejemplo, arreglados con la fractura hidráulica, cuando digo fractura hidráulica, pues es simplificado, ¿no? Pues nos encontramos con cosas tan curiosas como que el propio director ejecutivo de la Exxon plantea una demanda judicial por la instalación de un pozo solo para extracción de agua para utilizar la fractura hidráulica y que utilice absolutamente todos los mismos argumentos que utilizamos nosotros. Incluso que ellos casi han ido a vivir a un sitio mucho mejor huyendo de la contaminación, que tienen casas que valen muy caras y que esto las vale valorizar, y que habría eso de tener allí especies invasoras, ruido, luz, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, claro, es poco defendible que lo que no quieren para ellos, pues crean que sí que vale para los demás, ¿no? El siguiente paso de intentar destruir este tipo de actividades que ya fue un poco curioso, ¿no? Que se conté con declaraciones como las del secretario general de la OTAN, diciendo que en realidad lo que nosotros estamos haciendo es trabajando para los rusos, es decir, estamos contratados por Gazprom porque lo que tenemos es un interés en que ellos no pierdan esa cuota tan importante de venta de petróleo, que es verdad, para Europa, ¿no? Dicho esto aquí en España, pues nos hace cierta gracia, pero dicho esto en Polonia no tiene ninguna gracia, es decir, si tú eres del movimiento anti-fractura hidráulica y vives en Polonia y te acusan de ser cómplices de Gazprom, tienes serios problemas que no es lo mismo que tenerlos aquí, ¿no? Está claro que hasta esta situación, pues, lo que se crea, pues sabéis, se crea lo de Xelgas España, pues lo menos como lobby de información o de ir pueblo tras pueblo detrás de las plataformas de la Falking intentando convencer de las bondades que esto pueda tener, ¿no? Se contratan expertos en hidrocarburos, mucho más expertos que nosotros, que nos hemos tenido que aprender todo en estos pocos años, pero también en comunicaciones y incluso en control social, bueno, con portavoces que vienen de puestos de alto standing, como puede ser la propia portavoz del Ministerio del Interior, contratada para ser portavoz de Xelgas España, ¿no? Formada por las compañías que ahí veis y que ha ido, bueno, pues, a muchas de las jornadas, reuniones y charlas en las que hemos participado. Cometieron el error de no haber ido primero a buscarse una camisa de cuadros y unas botas para entrar a los pueblos y ser vistos no como extranjeros, como muy bien hizo Damon o puede hacer Simpson, que él sabe muy bien que no se puede ir, como representante de grandes compañías, llegando a zonas rurales a explicar las cosas. Y mucho menos con falsas cartas, como todos sabéis, donde se intentan manipular y presionar, incluso asustar a las personas que puedan estar implicadas, ¿no?, con avisos de que podrían ser expropiados si no participan de forma voluntaria en todos estos procesos de... incluso desde origen de investigación, ¿no? Que es lo que está un poco encima de la mesa, ¿no? Todo esto llevamos ya años trabajando, todos lo sabéis, en muchos sitios por todo el país, sino algunos con más interés, entre otras cosas, porque las expectativas son mayores y fundamentalmente tiene que ver con el núcleo este de Cantabria, el norte de Burgos, porque ya ha habido petróleo y ya ha habido explotaciones y, por lo tanto, está claro que no hay, otras cuestiones, hasta que estén dispuestos a aceptar cambios o no cambios tecnológicos, mientras que en otros sitios, pues, entre las propias expectativas y el debate social y la propia situación de algunos, incluso, los informes de la Confederación, por ejemplo, en Asturias, todos los permisos, y ya lo sabía desde mucho antes que hubiera aquí, sobre todo ligados a metano, han sido todos abandonados y solo quedan dos, que tramita el Ministerio de Industria, puesto que pillaron zona marítima, aunque la raza literal, que evidentemente allí no se va a explotar, pero en la página propia de la compañía ya los ha quitado, es decir, aunque no han desaparecido de lo que serían los colegios oficiales, ¿no? Y lo que se plantea es que hay que sacar este debate de la calle y este debate tiene que ser entre técnicos, que son los que saben porque el debate de la calle, y ellos mismos reconocen, y esto es de... ...de secretaria, ¿no? Sí, de secretaria de Estado, de un secretario de Estado, ¿no? Que lógicamente, el debate de la calle está perdido y hay que cambiar a este tipo de debates y, sobre todo, convencer a las propias autoridades de que todas esas modificaciones o todas esas propuestas, como puede ser la Ley de Cantabria u otras, se refieren. Y, por lo tanto, a partir de entonces, lo que pasa son cursos, jornadas, fundamentalmente escuelas de ingenieros, el curso de verano de ingenieros en Cantabria, el tercer curso ya que va de la Escuela de Minas de Oviedo, es decir, intentan llevar ese debate a aquellos que saben y porque en realidad han perdido el debate en la calle. Aparece, como sabéis, la Ley de Cantabria de oposición a la fractura hidráulica. Esta ley, digamos, fue casi el núcleo central de discusión en las jornadas de 2013 que organizó el Ministerio de Medio Ambiente donde invitó a todos los técnicos, expertos y demás de todo el país y de las propias administraciones para debatir entre todas las administraciones que estaban implicadas alguna posición común y uno de los núcleos base de la discusión fue la Ley de Cantabria contra la fractura hidráulica. Entre las ponencias estaba una mujer del gobierno de Cantabria, una jurista, es decir, de la que terminó eso, y la verdad se hizo una exposición yo creo que muy clara y con pocas oportunidades de rebatir en razones políticas de tal como estaba hecha. Es verdad que sabéis que el Tribunal Constitucional lo ha declarado eso, no Constitucional, y es muy curioso porque lo hace en base a una ley que evidentemente, como muchas veces se pasa en este país, no tiene nada que ver ni con la fractura hidráulica ni con la extracción de gas, sino tiene que ver con las competencias en suministro de energía eléctrica insular y extrainsular. Esto es típico de los últimos años porque incluso muchas otras, desde cambio climático a otras, pues han como anexos a todo lo que tiene que ver con la generación de energías renovables como un anexo a la Ley de Servicios Domésticos. Es decir, que bueno, así funciona, ¿no? Pero quería llevaros a un detalle, que es que lógicamente dicen que se anula porque es el Estado el que tiene las competencias de este tipo de actividad, pero curiosamente no hace referencia a eso desde el punto de vista histórico, desde siempre, ¿no? Desde la Ley de Hidrocarburos o como puede ser la Ley de Minas, ¿no? Sino que lo hace esta ley. Es decir, que con una ley de octubre del 2013 se anula una propuesta del Gobierno Cantabria de abril de ese año, ¿no? Es decir, que tenemos decisiones constitucionales con carácter sobrevenido. Es que eso yo, ¿eh? Ya sé que está ahí, ya no lo entiendo. Se anula una legislación de Cantabria por una legislación que se hace posterior, ex profeso, para que eso pueda ser así, ¿no? Es un poco como están muriendo las cosas, ¿no? Dicho esto, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, además, aunque no fuera así, hay muchas condiciones que tenemos que valorar para ver si eso, que es lo de Estados Unidos, es importable o no es importable en tanto Cantabria como España como Europa, ¿no? Y algunos detalles sí creo que lo tenemos que tener en cuenta. Lo primero, estamos discutiendo, claro, si va a haber fractura hidráulica o no en el sur de Cantabria, si la va a haber en Asturias, si es posible que haya en el norte de Burgos, o si tal, y el resto de los sitios ya parece que no, ¿no? Cuando hablamos de esas proporciones, ¿no? ¿Cómo lo podemos comparar con la fractura hidráulica en Estados Unidos? Es decir, con yacimientos como el Marcellus, que además se están en tres capas ecológicas distintas, que es sólo el más grande que toda la península ibérica. Es decir, son, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista de dimensiones, absolutamente diferentes, ¿no? Incluso ya, en el 2011, planteaba un informe desde Zagbar, nada sospechoso de ser ecologista, las dificultades que podría tener traer esto a Europa, ¿no? Y planteaba dos cuestiones claras. Uno es el precio, es decir, en Estados Unidos se hablaba de los precios de extracción, ¿no? De los gases, todos por debajo de los 5 dólares por unidad de energía, mientras que en Europa, Reino Unido o Canadá, en otros sitios, vamos, en Canadá no, Alemania, Polonia, China, iba a ser mucho mayor, ¿no? Y luego además los potenciales de volumen, ¿no? Aquí son en trillones, o sea, billones de metros cúbicos, que en el caso de Polonia había grandes expectativas, pero en los otros sitios eran incomparablemente mucho menores, ¿no? Sabéis que lo de Polonia luego disminuyó a la décima parte de los datos primeros y por lo tanto hablamos de precios mucho más altos, no extrapolables a los que habían estado subidos y de cantidades siempre muchísimo más pequeñas. Incluso, lógicamente, todo esto tenía que ver con una, digamos, poca preparación previa de la tecnología que habría que utilizar. Es decir, en Estados Unidos se lleva perforando mucho tiempo, la tecnología está mucho más desarrollada y tanto la cantidad, digamos, de potencia instalada de maquinaria para perforar, como los pozos capaces y que se están haciendo en una vida de tiempo, son muchísimo mayores. Y esto, por ejemplo, lo vemos claro en intentar caer aquí cosas tan simples como la energía geotérmica de superficie, ¿no? Que en Estados Unidos está muy desarrollada y traerla aquí nos cuesta precisamente porque hacer solo un sondeo de 100 metros ya es muchísimo más caro y te lleva a la mitad de todo el proyecto. Y no lo decimos nosotros, sino otras, como pueden ser del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en las jornadas que hubo ahí, eso ya ha documentado, ¿no? Que de todas maneras, aunque hubiera gas de frágiles en Asturias, en España, en Europa, el precio iba a ser del orden del mismo que estamos pagando y ahora, ¿no? Podría ser gas nuestro, pero que no iba a ser un boom de precio como el que se dio en los Estados Unidos. Porque aquí iba a ser caro su propia extracción, ¿no? Y hablábamos del año 2013, ¿no? No digamos ahora con este tipo de precio distinto, ¿no? Y otra cosa que estaba clara, pues que esto que es lo que Estados Unidos, que ya he comentado antes, es el tema de la propiedad del suelo, ¿no? Veis cómo se negociaron los acuerdos de utilización del territorio para la extracción de esta tecnología en el sentido de que en Estados Unidos el dueño del suelo es también el dueño de su suelo hasta el infierno. Mientras que el suelo digamos que es público o es estatal y, por lo tanto, ese incentivo que podían tener los propietarios del suelo para haber vendido de alguna manera, y sobre todo al principio, por muy buen precio, los derechos de utilización del subsuelo, aquí eso no se da, ¿no? Lógicamente, aquí se ha intentado modificar haciendo que los dueños también pudieran llevarse una parte, no tanto los dueños como las administraciones, y como sabéis, pues se ha habido modificaciones legales para que una parte del negocio, pues fuera a las comunidades autónomas, a los subitavientes, e incluso a los propios propietarios, ¿no? Que en medio del debate, en muchos casos, en vez de verse como una ventaza, lo que se está viendo es como un dentro de soborno, es decir, que incluso en muchos sitios, ha sido contraproducente para las intenciones de las propias compañías, ¿no? Lo que vimos después de todos estos años que llevamos es que, básicamente, había el modelo francés de oposición grande a la fractura hidráulica, y no porque tenga mucha energía nuclear, porque hablamos de campos distintos, es decir, Francia utiliza más gas natural que España, y lo importa prácticamente en su totalidad, por tanto también estaría interesado, evidentemente, otra cosa sería el uso del gas en generación eléctrica, pero lo que ha habido ha sido un movimiento muy fuerte en el sur de Francia en su momento contra la fractura hidráulica, ¿no? El lado contrario sería toda la apuesta de Polonia como modelo de producción de gas de fractura hidráulica, ¿no? Lo que sí hemos visto en ese tiempo ha sido que la mayor parte de las grandes multinacionales del gas se han ido de Polonia, es decir, dificultades primero administrativas, casos de corrupción de los responsables de designar los permisos, después, digamos que las dificultades de explotación, la propia calidad del gas con alto contenido de nitrógeno, bueno, al final ha habido que todo eso se ha desinflando de alguna manera, y las grandes compañías se han ido yendo de Polonia, la última en este caso sería Chevron, pero incluso a este momento lo que se está viendo es que la única que queda, que es la propia compañía, digamos, polaca del gas, en la que está viendo cómo reorganizar todo ese apuesto, ¿no? Esto, y a raíz también de la caída después de todos los precios del petróleo en los precios internacionales, pues lo que ha habido es que no es solo ya en Europa, sino en los propios Estados Unidos, donde un gran número de compañías, pues, están en quiebra, ¿no? Todavía en el informe de hoy se habrá que todavía ha crecido algo la prospección en Estados Unidos, básicamente a base de ayudas a coste cero del fondo de préstamos sin interés, pero que ante el riesgo de que más del 50% de las compañías vayan a quiebra, pues que eso no va a seguir así, ¿no? Por lo tanto, incluso este boom del gas en Estados Unidos de alguna forma se recolocará, ¿no? Porque lo que está claro es que siendo como es una isla, Canadá, Estados Unidos o México, es decir, no importan ni exportan prácticamente nada, pues está sobre oferta del gas que ha habido en un invierno, por ejemplo, en el último de este año, con muy buen clima, pues tienes unas cantidades de gas muchísimo más grandes y evidentemente los precios siguen instalados por los suelos, ¿no? En este caso, bueno, Exworld Mobile también se iba, y como sabéis, PNK Petrol, pues, estaba ya valorando también al punto de abandonar los proyectos de Facking España, lógicamente veremos cuál es el resultado de todo esto, ¿no? La rata de prensa, evidentemente, de aquellas tan entusiastas como las de los tiempos originales, donde íbamos a tener gas para décadas, para las de ahora, donde parece ser que es un espejismo, que se abandona, que se va, pues yo creo que nos está en una sesión muy diferente, ¿no? Incluso una sesión muy diferente desde el punto de vista, digamos, desde legislativo, administrativo o político, digamos, ¿no? Ahora se ha disuelto el Parlamento y tampoco sabemos muy bien qué va a pasar, pero no creo que vaya a cambiar mucho respecto a lo que ya tenía, ¿no? Como acuerdos globales de la mayor parte del Parlamento, pidiendo que se abandone esa técnica, ¿no? No sabemos cuál será la composición fundida, pero hemos visto cómo ha sido el movimiento un poco hasta ahora, ¿no? Incluso, ya sabéis que en el Gobierno Vasco ha habido, lógicamente, cambios de gobierno, cambios de política, más una recogida de firmas masivas que, evidentemente, coloca la situación política de una forma interesante, ¿no? Y la decisión del Parlamento, de que se impida en Euskadi con independencia de cómo se valore la constitucional ordenada de la ley, y que incluso se haga, ¿no?, participar en la propia empresa vasca de la energía, digamos, como ente paralizador de que el gas de fracking se vaya adelante, pues yo creo que es de mucho interés, ¿no? Lo último que ha aparecido ha sido un debate muy importante sobre la cumbre global sobre la energía. Participaba una persona del sector, asesor del Gobierno británico, en este debate, que es muy largo, pero, bueno, aquí tenéis, en el momento en el que empieza, donde lo que venía a decir era, claramente, desde su punto de vista, que el fracking era una causa perdida. Era una causa perdida para el Reino Unido, que es un británico, pero también para Europa, ¿no? Dicen, no se dan, no se dan, primero, no es necesaria la fratura de hidroalgo en Europa, con los suministros, las reclasificadoras, que ya sabéis que, en el propio Paísula Ibérica, existen bastantes, con lo cual, digamos que los orígenes del gas ahora son de donde quiera del mundo, más el suministro ruso, que no estuvo nunca en riesgo, ni en la Guerra Fría. Es decir, le podrá cortar el gas a Ucrania, pero nunca se la cortó Alemania. Es decir, los acuerdos que estaba intentando tener con China no van muy adelante, por lo tanto, en una década no se entiende, y con votarse a largo plazo, que va a haber el gas ruso, digamos, sin otros competidores, a precios razonables, por los cuales puede manejarlos incluso, aunque se bajaran los otros. Y, además, que en Europa se está disminuyendo, de forma importante, el consumo del gas, en parte por la crisis económica, cierto, pero no solo, sino por cambios a otros tipos de tecnologías, se está viendo que el consumo del gas en Europa está disminuyendo, por lo tanto, está claro que el precio va a seguir, más o menos, bajando como hasta ahora. Y, por lo tanto, si no es necesario, y si, además, los costes actuales no soportan claramente que eso se explote, pues está claro que da la impresión de que, efectivamente, la causa de la fractura hidráulica en Europa esté a partir. Es decir, que estemos ganando. Y yo creí que alguien decía, bueno, ¿al futuro qué puede pasar? Al futuro no lo sé, pero si ahora que podemos prescindir del gas de fractura hidráulica lo admitieran, evidentemente nos estaría en una posición mucho peor a futuro. Es decir, si hemos sido capaces de, por múltiples razones, de hacer que esta técnica y esta tecnología no se expanda en nuestro país, ni en ninguna otra parte, pues nos prepara mucho mejor para esa transición a una situación futura en la cual, lógicamente, pudiéramos necesitar alternativas a los combustibles fósiles actuales. Desde el punto de vista ambiental, y hay un montón de cosas de las que hablar, yo si lo que quiero ver un poco, lo sabéis, casi muchas de vosotros, es que evidentemente siempre os cuenta que fracking ha habido. Si desde primera persona que tiró un explosivo a un depósito para reactivarlo de alguna manera, llamaron, pues yo creo que no es esa la cuestión. La cuestión es que efectivamente se ha utilizado todo, incluso en lo convencional, pues inyectores, inyecciones de agua, otro tipo de técnicas que favorecieran la atracción del gas. Pero lo que está claro es que es a partir de 2005, y sobre todo con eso que hablábamos antes de gas de roca madre, cuando se dispara la producción de este tipo de gases en los Estados Unidos. Y no hay ninguna duda de que necesitaban absolutamente, y por eso hay cientos de reuniones con los, digamos, responsables de empresas de hidrocarburos y no con los movimientos proteccionistas, para que todo aquello que pudieran poner en riesgo su futuro, sobre todo ante demandas, que se aclarara y se apuntara qué es moratorias, para qué aparcados de todo lo que eran las grandes, digamos, directivas medioambientales de Estados Unidos, que proceden de la época fundamentalmente de Nixon y posteriores. Las grandes actas o leyes, digamos, estatales, que tienen que ver incluso con la creación de la propia agencia americana de medioambiente, digamos, federal. Tanto la de la Evo Limpia o Agua Limpia, es verdad que algunas de estas, como la Evo Limpia, ya se han recuento atrás, es decir, se han conseguido que se anularan. Tienen que ver, por ejemplo, con facilidades para los riesgos de escorrentías de aguas y otro tipo de cosas. Y es casualidad que se negociara cuando dos grandes petroleros formaban parte de la Presidencia del Gobierno o de la Vicepresidencia del Gobierno de los Estados Unidos. Una Vicepresidencia que además, evidentemente coincidía con los altos intereses de la explotación de estos gases en Europa y en Estados Unidos y de expandirla por todas partes, como tiene que ver a Harry Barton, que es la compañía, digamos, que está detrás de todas las técnicas y las tecnologías de este tipo de explotaciones. Explotaciones que tenemos que ver de una forma global y no de cada uno de los pozos. Para que el próximo idea, para que antes de que nadie supiera nada de fracking, cuando ibas a ver alguna prospección petrolífera o de gas, y teníamos que ver si iba a tener que hacer estudio de impacto ambiental o no, lo que veríamos es, pues lógicamente, la Ley de Evaluación del Pacto Ambiental. Y que dice que si produce menos de 500.000 metros cúbicos por día, eso no es un pozo ni nada. Y por lo tanto, ni siquiera necesita un estudio de impacto ambiental. Cuando produce un pozo de verdad, que es de más de 500.000 metros cúbicos al día, pues tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Esto es desde antes de que habláramos de la estructuralidad. Si tú coges todos los pozos de Estados Unidos, de todos los yacimientos y haces una serie ordenada de cada uno de ellos, de cuando, de los dos primeros meses de producción, que es cuando más produce, y haces gráficas de este tipo. Del que produce muy poco al que produce más. Bueno, pues si os dais cuenta, en montones de los grandes yacimientos de Estados Unidos, ninguno, ninguno de los pozos, llega ni de lejos a producir 500.000 metros cúbicos al día, ni de lejos. Y solo en algunos, hay unos poquitos, un 5, un 6, un 10%, que sí que tienen producciones de esas, o un poco superior. Es decir, que producen mucho, mucho, en el momento de la fractura hidráulica, pero mucho comparado con lo que no producían antes, que era nada. Pero nada que ver con las explotaciones convencionales de gas natural, tal como las teníamos en la cabeza. Y además, con un rápido decaimiento de la producción. Es decir, igual puede bajar en el 80% esa producción en el primero o segundo año. Eso nos hace que tengamos que tener una máquina en la cabeza. Una máquina en la que tú tienes que hacer pozos, unos detrás de otros, de forma que se vayan sumando a las producciones. Llega un momento que por muchos pozos que hagas, aunque los sumes, la producción no aumenta. Y si paras la máquina, carga. Aquí tenéis un ejemplo. Simplemente es coger, si tú hicieras este truco de una arconista misma gráfica, haces 10 pesos al mes durante 10 años. Tienes aquí, a los 6 años y medio, 660 pozos. Luego tendrías que estar siempre, siempre a 100 o 120 pesos al año y mantenerías esta producción. Que sería el 10% del consumo actual. Y no puedes parar. Y por lo tanto, para valorar qué pensamos de esta técnica, tenemos que pensar en esto. Y no en un pozo en Cantabria y no sé dónde. Es decir, que para que esta técnica funcione, tiene que ser una máquina permanente de producción de pozos que lleguen a un régimen importante de producción de gas y que no se paran. Porque el otro no tendría sentido. Tener un pequeño pozo que lo suministra en un momento a una empresa. Pero sólo lo suministra en un año y después decae. ¿Cuánto produce para todo lo que tenemos alrededor? Yo creo que eso es la clave. Y bueno, lo que estamos viendo es que incluso ya en Estados Unidos, estos son los informes mensuales, pues todo el sistema global de ellos, ya está también, ya veis, está cayendo rápidamente el número de los pozos nuevos que se hacen. Es verdad que esos pozos nuevos producen más. Pero decaen todos los viejos. Y la suma de los dos hace que estemos en casi todos en valores negativos. Es decir, casi todos los campos de petróleo y gas de Estados Unidos están decayendo ya su producción en este momento, fruto de que si no se siguen haciendo pozos y los pozos de carne y pizza, pues la producción de forma global también decaen. Y no es sólo lo digo yo. Es decir, esto es un informe para apoyar cómo identificar los riesgos. Y efectivamente pones cada uno de esos riesgos, de los que siempre hablamos, impacto visual, impacto en el tráfico, impacto en lo que sea por cada pozo. Y algunos pueden ser más o menos bajos. Pero lo que hay que hacer es este cuadro de aquí, que aunque no sean muy bien desde ahí, ya veo que no veis nada. Lo que se trata es de la valoración global de todo el campo conjunto, ¿no? Y entonces veis que la clasificación de los riesgos de todos estos impactos ambientales son altos para todos, ¿no? Excepto la simicidad, que lo clasifica como bajo, ¿no? Que es un poco como hay que ver esto en un fondo, ¿no? De todo esto, no sólo nosotros hemos ido aprendiendo, sino que ha aprendido todo el mundo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ambiental, muchas veces hablábamos de si había contaminado pozos, si no se había contaminado, si tenía impactos a la salud, si tenía impactos ambientales, y es que había poco científicamente demostrado, diríamos, ¿no? Pero, evidentemente, en este tiempo todo ha corrido, ¿no? Esto se acaba de publicar y lo que hace es recoger todas las literaturas científicas sobre los impactos a la salud y al medio ambiente del desarrollo de los gastos no convencionales, desde el 2009 al 2015. Lo que se encuentra es que, efectivamente, en el 2009 apenas seis publicaciones o seis artículos recogían algo que tuviera que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pero, también este mundo de la ciencia se ha puesto a trabajar y, como veis, ha pasado de seis a 226 artículos ya publicados con temas de medio ambiente y salud humana en la revisión científica, ¿no? Lo que hicieron es decirnos que incluye el informe, ¿no? Por ejemplo, no incluye gas metano de beta de carbono. Básicamente incluye el gas de roca madre y el gas de rocas compactas. También pone condiciones, ¿no? Que sean revisas científicas y que sean de estas originales y revisadas por PAL, ¿no? Bueno, condiciones de calidad, ¿no? Y luego hace dos categorías, ¿no? Tanto por salud pública como calidad del agua como calidad del aire las que encuentran algún indicador de peligro a la salud pública o efectos sobre la salud humana o también incidencias asociadas a la contaminación del agua o a la contaminación homoférica. Y los B, pues los que no. Los que no, nos cuentan que no la tendrían, ¿no? Y este es un poco el resultado, es decir, de este tiempo. Es decir, ha habido 61 artículos que hablaran de calidad del aire, 46, digamos, que sobrepasaron esas condiciones impuestas para que fueran tenidos en cuenta y el 87% son que recogen claramente impactos sobre la calidad del aire. El 31 del 78 sobre temas de salud y el 64% declaran relaciones directas entre este desarrollo del gas de Estados Unidos y la salud. Y el 69% de estos artículos también sobre la calidad del agua, ¿no? Es decir, que acabáis de tener más conocimiento ya, digamos, fuera del movimiento antifractual hidráulica, sino pues con una base de técnicas científicas que dé soporte a esas cosas que venimos diciendo desde hace antes, ¿no? Entonces, yo, si queréis, os hago un repaso de algunos de los apartados y me paráis cuando queráis y me preguntáis lo que queráis. Es decir, no terminan bien y si no os dejo la práctica y si no, como vosotros queráis, ¿vale? No vengo aquí a echarlo a ensillarlo a mí y ya... La primera cuestión está clara, es el tema de los gases de efecto invernadero, ¿no? Nosotros hemos ido, ya hace décadas, que pedimos el cierre de centrales térmicas de carbón y la sustitución por centrales del ciclo combinado porque tenían unas tasas de emisiones mucho menores. Hace 20 años. Nadie nos hizo mucho caso. Ahora tenemos que encontrar un montón de centrales de gas, 50 construidas, y además están cerradas y están funcionando, que es otra cosa alucinada, ¿no? Al 4% las cosas de Asturias sí querían hacer 12. Otra cuestión es, si hemos aprendido que el gas metano es un gas de efecto invernadero importante y por lo tanto que no solo tenemos que tener en cuenta cuando se quema, sino las fugas difusas que pueda haber del gas metano, pues lo que es un potencial es mucho más, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esto, ¿no? La expansión masiva de extracción de pozos por un territorio muy grande, ¿no? Y que no es una cosa controlada en un punto muy concreto, con un gasoducto muy concreto, sino que hay que hacer un montón de transportes, etc. Y por lo tanto, pues el mundo de la ciencia también se ha puesto a ver qué pasa con las fugas de metal, ¿no? Sin entrar en detalle de las revistas, lo que sí vemos es un trabajo muy importante que es ponerlo en cuestión del ciclo de vida del gas, ¿no? Tanto se utiliza como combustible en coches tipo gasolina, como se utiliza en combustible comparado con coches tipo... Comparado con coches diésel, es decir, o en las centrales térmicas de carbón, ¿no? O sea, sustituyendo a la gasolina, sustituyendo al diésel o sustituyendo al carbón. Bueno, pues la clave está en esto, ¿no? En la tasa de fugas de ese gas en todo el ciclo, ¿no? Y hablamos que si tienes taso de fugas de sólo del 4%, tardarías mucho en compensar de cambiar un coche de gasolina. Nunca compensarías a un coche diésel que es curioso. Es decir, deberíamos decir que desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de las emisiones contaminantes en la ciudad, sería peor sustituir el diésel por el gas si tenemos en cuenta las fugas y en las centrales térmicas de carbón depende si es a corto o medio o a largo plazo, ¿no? Evidentemente aquí tiene un factor mejor. Pero si las fugas son, como os hablaban en estos artículos de las revistas, que algunos hablaban, hasta del 6, 7, 8, 9%, evidentemente hay un tipo de unas tortas haciendo este tipo de cambio, ¿no? Lógicamente eso depende. Pero no está tan claro que el cambio fuera positivo, ¿no? Por razones desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? El informe que se había publicado para la Unión Europea hace tiempo, también hablaban ya incluso de esto, ¿no? Que el caso podría incluso ser perjudicial, y eso en el caso español lo hemos visto claro, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las centrales de gas, esto combinado, es la clave de la paralización del desarrollo de las energías renovables. Es decir, no hay ninguna duda de que estamos pensando en que toda demanda creciente futura, cuando hablamos de la crisis, debería de ser absorbida por estas centrales de gas, que están, digamos, en situación de quiebra, y muchas de ellas pidiendo el cierre, y por lo tanto una competencia directa con las renovables y no con otros combustibles, ¿no? Lo he tomado en detalle, evidentemente, la cuestión de Estados Unidos está clara, ha sustituido en parte importante al carbón, se han reducido las emisiones, pero lo que sí ha pasado es que, bueno, en una parte se han exportado. Es decir, lo que ha pasado con el carbón en Estados Unidos es que ha bajado los precios internacionales del carbón, y tenemos situaciones tan extrañas como un país con centrales de gas cerradas, con todo lo que tiene que ver con la energía renovable es paralizado, y en cambio, el año pasado, pues, un incremento masivo en el Estado español de producción de 2014, de 16%, a más del 20% en el 2015, de producción eléctrica con carbón en este país, ¿no? Donde, debido al bajo precio de los carbones en los mercados nacionales, básicamente, carbón importado. Sí que se salió en un momento determinado, pues, artículos diciendo que, en realidad, el SEALGAS había estado apoyado por el IPCC por esa energía de tránsito. En realidad, el IPCC no hace ninguna referencia al gas tracking en el documento, digamos que es la interpretación de una interpretación de un artículo de prensa, y en caso, lo que dice es que solo sería una ventaja si efectivamente se cortan las emisiones y les pasa el carbón, que es lo único que habla en el artículo, ¿no? Y no venciera para ninguna parte el tema del SEALGAS, en general, del cambio tecnológico. Con relación al agua, lógicamente, lo que hay que tener en cuenta es todos los apartados, es decir, la extracción del agua, de donde la vamos a obtener, los añadidos químicos que puedan poner, qué pasa con la inyección de los líquidos, el tratamiento de los vertidos y a dónde se va a depositar, ¿no? Yo creo que esto está en debate en los Estados Unidos. Está trabajando la EPA sobre cómo elaborar un informe de cuáles son las posibilidades de contaminación del agua. Está teniendo muchos problemas para sacarlo adelante, con muchísimas presiones para que no sacara un documento de final de resultado. Con el tema del consumo del agua hay que reconocer que la mayor parte de las actividades industriales tienen consumos de agua muchísimo superiores. Es decir, cuando hablamos de millones de litros tiene poco sentido. Es decir, deberíamos hablar de hectómetros cúbicos, no de litros, es una tosada que no tiene sentido. Sí que es verdad que la cuestión es que estas grandes actividades industriales que tienen consumos de agua suelen estar ubicadas en un simpacio concreto y en un sitio concreto y que han sido provistas de esta reserva de agua. Es decir, una acería o con los dos pantanos que tiene Hacer Loro a su alrededor, nuevos, o una central térmica al lado de su pantano o al lado del agua. Por lo tanto aquí el problema no sería tanto por cantidades globales de agua, sino fundamentalmente por la competencia de agua en aquellos sitios donde esta fuera escasa y donde se esté haciendo en ese momento la actividad, ¿no? Como vemos tiene que extenderse por el territorio y no es lo mismo que estar en un sitio concreto donde ya tienes un recurso de agua permanente, ¿no? Aquí evidentemente en muchos sitios donde la acería de agua es importante, la competencia con el recurso sí que puede ser muy importante, ¿no? Contaminación del agua. Sólo ha habido un documentado de un caso, es lo que dice la prensa. En realidad sólo ha habido un documentado de un caso, pero lo que ha habido es que casi ningún caso se documenta porque ya sabemos cómo es la forma de funcionamiento jurídica en Estados Unidos, porque todos los casos de contaminación del agua han sido resueltos y han de llegar a ningún sitio donde decida un juez. Es decir, con acuerdos extrajudiciales entre los dañados y quienes dañan y que se acepta los 750.000 dólares, tus hijos tendrán que no decir que fue contaminada el agua toda su vida si quieren aceptar la indemnización. Es verdad que, aunque varias compañías pagaron a esta otra familia por la contaminación del agua, una de las compañías que no aceptó, pues se llevó al jurado y el jurado contestó a, con el esconderó, a pagar 3 millones de dólares por los daños causados. Es decir, sentencias reales sobre daños reales. Y luego, por ejemplo, resúmenes publicados sobre las compañías que más han peor dado algunos de los casos sobre estos tenéis mucho publicado. Y el de más controles sería el tema de la contaminación por metano, que es el que está en inclusión también con la EPA. El resultado es, en los pozos más cercanos, el nivel de metano es más alto. Y en los pozos más cercanos, es bajo. Y por lo tanto, hay contaminación de esos pozos por el agua de la estructura hidráulica. La respuesta al principio era que no. Era agua, digamos, era metano biogénico, de origen natural. Y lo que se hizo en su momento, pues hace ese análisis de isotro. Y ver que la mayor parte de ese gas metano es de origen termogénico. Es decir, que se generó en el gas. Y luego puede ser movilizado al hacer la actividad de cualquier manera. Aunque no fuera el propio pozos, sino las fugas, a lo largo de toda la explotación. Y por lo tanto, antes se entendía, y el informe así lo publicaba, que era gas metano. Es verdad que existe mucha presión sobre la EPA. De hecho, la lista de Exxol se fue, de la EPA en el 2013. Y lograron una nueva directora. Y ahora todo el mundo entiende que en Estados Unidos, si quieres hablar de la contaminación del agua, no le preguntes a la EPA. Bueno, pero no solo ellos lo han estudiado, sino que uno nuevo y reciente, ha seguido el trabajo, porque incluso se denunciaba la EPA, para haber sido ella la contaminada del agua, con 10 en los propios vehículos. Y aquí existe uno nuevo recientemente publicado, que habla, la contaminación del agua de ese pozo. Que no tiene por qué ser extrapolable, ni a todos los pozos. Si no es un poco la actitud, evidentemente negacionista y obstruccionista, de lo que estamos un poco hablando. Porque evidentemente, esto era... En Estados Unidos, el suministro del agua de los pozos, suele ser cada casa su pozo. Por lo tanto, no tiene muchos pozos repartidos por un espacio. Y además, en este caso es verdad que eran, digamos de poca profundidad, las explotaciones de gas metano que se estaban llevando acá. Pero la lucha por impedir que la investigación se lleve a cabo, el poner sus propios pozos a disposición de la EPA, para que se mire allí directamente, y no tener que hacer la EPA a los pozos nuevos de investigación, nos pone en situación de cómo funcionan. La reforma, y lo que claramente viene a decir, es que la protección del agua fue por eso. Por eso. También, si que haya sacado otro nuevo la EPA, bueno, en relación a este procedimiento es una vez. Bueno, sobre las debilidades, y qué cosas deberían mejorar, porque no se garantizara la calidad del agua en este tipo de explotaciones. Bueno, luego si os lo comentamos. Productos químicos, bueno, yo creo que esto ya está fuera de toda la inclusión. En su momento, sabéis que no se declaraban. No es porque Estados Unidos hubo una comisión en el Congreso que obligó a hacer la declaración de todos los productos utilizados, y ahí veías cuáles algunos de ellos estaban en alguna lista de clasificación, bien de calidad del aire, bien de calidad del agua, o de otro tipo, entre los productos que se utilizaban, y cada uno de ellos en cuántas marcas comerciales estaba este tipo de productos. Yo creo que Ford Studios desde entonces, y luego como les voy a contar, ha habido mucho sobre efectos sobre la salud de los contaminantes que podemos añadir en el agua. Con el efecto del paisaje, es verdad, veis, simplemente esto es una escuela, y aquí es una plataforma de pozos, si nos alejamos de la escuela vemos que hay varias, si nos alejamos vemos que hay muchas. Y esto, aunque hablemos de que evidentemente pasar a la explotación horizontal, disminuye en gran parte la necesidad de muchos pozos. Cuando vemos esa foto lejana de Texas, con tantísimos miles de pozos, es verdad que son perforaciones verticales, fundamentalmente en arenas compactas. Digamos que se ha pasado a menores. Pero, y es que los puestos sobre uno de los permisos de aquí en Cantabria, estos corrales, lastra, cabezón de la sal, pues esto sería un poco la estructura. Esta línea sería un hidro rojo, una cabeza de pozo, donde iría 6 ó 8, y por lo tanto podían alcanzar toda esta superficie, y habría que esparcirlo por el territorio. Pero incluso con perforaciones horizontales, lógicamente el número de pozos sería muy importante. Y con todo lo que conlleva a su alrededor, los maquinaria, camiones, transporte, y que todo lo sabéis. Sobre contaminación y reactividad, depende del suelo, es decir, si en el subsuelo hay elementos radioactivos, pues con lo que mete ese sangre, los movilizas y los extracts. Si no, no. Es decir, por eso cada sitio sería un poco distinto. El más problemático puede ser el gas radón, porque iría a las corrientes del gas, y podría acabar viendo en los hogares, donde ya sabéis que es un elemento del problema. Ya hay muchas comunicaciones sobre ese tipo de cosas. El tema de la sismicidad, a raíz del debate, las propias agencias de los Estados Unidos, las Academias de las Ciencias han publicado un trabajo sobre el potencial de este tipo de extracciones en el tema del movimiento sísmico. Lo que viene a decir es que no depende tanto de la actividad, sino del balance de líquidos. Y no es que produzcan sismicidad, sino que adelantan un movimiento sísmico que ya iba a haber. Si tienes una placa que está enclavada en un momento crítico que pueda ser disparada, pues dentro de diez años, o de cien años, o dentro de mil años, habría un sísmo. Si lógicamente tú disminuyes la presión y aumenta la sismicidad, pues esa falla podría dispararse. Y por lo tanto, no es tanto la factura hidránea en sí, aunque también, ya sabéis que en Inglaterra ha habido un caso que se paralizó precisamente por eso, sino más que bien tendría que ver con el balance de líquidos. Por eso, el tema de la sismicidad ligada a este tipo de técnicas tiene más que ver con el almacenamiento de los fluidos de retorno, que son mucho mayores si expandes la tecnología a la factura hidránea, aunque ya lo había antes con las explotaciones convencionales. Y que puedes estar almacenando gas, y no sabes cuándo se va a producir. En este caso, te hará más de veinte años en llegar a un terremoto de grado cinco en Oklahoma. Es verdad que en medio de este debate tuvimos la suerte, que podía haber sido no dado nunca, que se disparó Castro. No hay fractura hidránea, que es almacenamiento de gas. Pero evidentemente plantea el debate de que la sismicidad científica existe y que tiene que ver con alguno de este tipo de actividades. Curiosamente, en el caso asturiano, los permisos de puestos encima de la mesa coinciden también con los mismos espacios que estaban ya reservados para todo lo que tiene que ver con la investigación de almacenamiento geológico de CO2 ligado a las centrales térmicas, ¿no? Que es otra historia que tenemos allí sobre encima de la mesa, aunque en estos momentos están todavía más cortas que la estructura hidránea. Esto fue el caso de Inglaterra, que evidentemente no permitieron continuar con un sistema de semáforos donde decían cómo debería depararse la explotación según la sismicidad que se fuera produciendo, pero desde luego que lo que no niega es que en cualquier caso, si en un sitio donde no sepas que existen fallas y que esté en estado crítico, pues pueda volver a producirse. Y evidentemente, bueno, tenéis la gráfica donde, fruto de todo esto, pues da la expresión de que hay una correlación positiva en el número de sismos y alguna cosa, pero en alguna cosa en el caso de Dios, después de esta serie, el uso de esta técnica, ¿no? Fundamentalmente ligada al nacionamiento de los fluidos de retorno, ¿no? Yo creo que aquí termino, porque ya he escuchado bastante, así que le digo tiempo para más. Si queréis alguna pregunta, alguna cosa, o alguno de los detalles, pues yo... Yo nada más comentar una cosa que te he comentado a ti, comentando a los demás. Bueno, yo me he mostrado el retorno oficial de Cantabria. En 1912, se planteó este problema en el ayuntamiento de Reynosa. Entonces, José María, que era alcalde de Reynosa, convocó a dos reuniones, explicó el tema y dijo que el sur de Cantabria, en votación plena, en dos reuniones de pleno, convocado toda la ciudadanía, dijo que el sur de Cantabria no podía depender de las decisiones que se tomaran en Madrid o en Santander o fuera de España. Que ellos eran un territorio que se tenía que evaluar de forma diferente. Entonces, dijeron, de pleno, no, la ciudadanía, no alcalde aquí. Y cuando me he venido, me he encontrado con una vecina de los Corales de Huerta, que trabaja, trabaja de ingeniería en una fábrica y dice que tienen una lucha en el trabajo porque no se implante este sistema en el sur de Cantabria o en los Corales de Huerta, pero una lucha la tiene todos los días, ¿eh? Y no he dicho mal, no digo mal. ¿Una pregunta? ¿Me habéis algo? Paco. Sí. Después de la digestión de la comida. Sí. La digestión de esto es mucho más lenta, como la bomba de oro de la tosquedas. En los TTIP, en los leaks, en los TTIP leaks, que ha salido hace poquito, hay muy poca referencia a energía. Hay solo una referencia muy, muy vaga a gas natural. Ni siquiera aparece en términos de ideas. Todos estamos con la mosca detrás de la abeja de que aquí este tipo de acuerdos transatlánticos va a ser un... Hay un montón de cosas que podrían estar correlacionadas desde el tipo de vista ambiental con los acuerdos del TTIP, ¿no? Depende de cuáles estándares se igualen por más abajo. Eso está claro, ¿no? Yo eso no tengo ninguna duda. Otra cuestión es que... Yo no he seguido a fondo el tema de los tratados hasta ese punto de vista. Y también existen incluso propias contradicciones, ¿no? Porque en el mismo sitio estamos jugando a si se va a fomentar que en Europa tenga gas de fractura hidráulica, al mismo tiempo que estamos diciendo que va a ser mucho más fácil traer gas natural de los Estados Unidos, puesto que ellos son excedentes. Y de hecho, ya sabes que ya existe un caso producto virtual en este momento, pero que no es de gas metano, sino que es de etano entre Estados Unidos y los países nuevos, ¿no? Que ya vino el primer metanero y van a hacer una línea permanente de etano de este tipo de cosas, ¿no? Porque si allí es excedente y es barato, pues puede compensar el traerlo hacia aquí, ¿no? Pero yo creo que hay muchas cosas de esas dentro de los tratados que tendrán que ver, una sobre todo con los estándares ambientales de la evaluación y luego los tribunales, que eso ya lo tenemos en parte ahora, ¿no? Es decir, la minería de oro se desnegó los permisos en Asturias y denunciaron al propio gobierno, ¿no? El juez, el escritor estaba bien anulado, que no cumpliera condiciones ambientales y punto. Otra cosa sería transferir ese tipo de demandas a si en un momento determinado se llegaran a dar investigaciones de este tipo y alguien decide que se para, ¿no? Y en vez de denunciar los tribunales españoles, pues se denunciaran tribunales privados este tipo de procedimientos, ¿no? Pero eso es lo global a este tipo de acuerdos, ¿no? Que evidentemente depende de los redes regulatorios que fueran en aspectos de salud o medio ambiente. Porque lo que está claro es que no tienen nada que ver con los impuestos de comercio que son insignificantes, ¿no? De todas formas, yo lo que sí creo es que en las condiciones y en la situación actual esto está muy parado desde el otro lado. Haceros cuenta que hace nada hablábamos de que en el 2011, 2012 íbamos a tener tanto producción, tanto... La mayor parte del norte de Burgos, en el norte del Duero se han ido, en Asturias se han ido. Al final aquí han concentrado de 6 y 7 procesos de investigación, van a hacer a ver si hacen uno. En muchas partes no saben muy bien si es una huida hacia adelante porque cuesta ahora reconocer que se va a dejar y que se va a dar por perder todo esto. Y por tanto, es importante que, digamos, que la presa presión social exista, que conlleva actividad política y regulatoria. Y luego lo otro, es verdad que, aparte de esta modificación con carácter retroactivo, pues las leyes de hidrocarburos y de minas estaban pensadas después de las grandes crisis energéticas y se entendía que si alguien encontraba carbón, digo, o que alguien encontraba petróleo, pues lo bueno es que lo sacáramos. Y por tanto, eso sería una decisión estatal por encima de cualquier otra. Eso no es una novedad. Eso es como funciona en un sistema como el nuestro que es altamente dependiente de los combustibles fósiles. Lo has dicho antes, un poco de pasado. Y sobre la definición de beneficio público, que ahora está muy en boga con las peticiones últimas acerca de los permisos últimos que ha tenido. Hablando con juristas y gente del derecho medioambiental, claro que resulta que muchas de las leyes que hay sobre los recursos y la importancia de esas leyes de hace cuarenta años. Entonces, hoy en día el panorama energético, el panorama de uso, el panorama de uso eficiente tiene que ser otro. Y, ¿tú crees que eso se debería discutir? O sea, por eso... En el informe que hablamos muchas veces, en la Unión Europea no hizo un informe sobre la factura hidráulica, pero sí que encargó uno que hizo algo, y lo tenemos disponible. En ese aparecen como treinta y tantos huecos legales que habría que tener en cuenta, si queremos hablar en serio de la factura hidráulica y estas técnicas, porque no se había pensado en ellos. Y uno de ellos es este, que necesitaríamos una ley de tipo ambiental que tuviera al menos el mismo peso y contraprosición a esas dos grandes leyes que tenemos en nuestro país, en fruto de nuestra historia, como son la ley de minas y la ley de hidrocarburos. Y que están muy bastante por encima que las leyes de tipo ambiental en este caso. Y que en eso habría que avanzar. Y eso lo recoge ahí en ese trabajo. Legislativamente supone un gran problema para la Europa, para la legislación europea, no solo para la española. Claro, se dice, el Estado francés ha sido denunciado por las compañías, aunque el Constitucional les dio la razón, pero evidentemente está sometido a mucha excepción. que cuando hablamos del DTIPE, no es tanto lo que pueda pasar con ese tribunal extrajudicial, sino la amenaza sobre pequeños estados, pequeñas comunidades, con problemas económicos mucho menores y que ya, tema, paralizar algún tipo de desarrollo, que puedan ser demandados en el futuro, y tenemos muchas experiencias de que los ha habido, desde todo tipo, desde el tabaco hasta el gas, lo que queráis, y que te pongan en una situación, efectivamente, como ponerte, si luego vas a ser demandado, y además va a decidirse por unos bufetes de abogados a los que tú no tienes acceso, que no son los mismos que los tribunales nacionales, donde se entiende que por lo menos estás en igualdad, igualdad de condiciones, ¿sí? Sí, nada, a mí me da un poquito rabia que siempre deriva la discusión de la fratura hidráulica hacia el tema energético o económico, dejando de lado, algo que es mucho más importante, como puede ser la salud de las personas, Yo no entiendo, porque como teníais... Sí, sí, no. No, es que siempre sale, siempre acaba... Y volviendo un poquito al tema económico, sobre todo el tema de la ley, la modificación de la ley de los carguros, que hablan, has hablado antes de incentivos, bueno, o habla de la ley a comunidades autónomas y pueblos, y si leemos un poquito la última reforma nos daremos cuenta que esos incentivos en sí no son del todo reales, es decir, hablan de impuestos sobre el valor de la extracción, de impuestos, bueno, una escala de gabame, e incluso un canon de superficie, ¿no? Incluso los sondeos, 125.000 euros y demás. Ese dinero hay que recordar que no va a los municipios, ni a los jueces autónomas, va al Estado. Y el Estado, en base a la ley 31-2003, que no está ni modificada, si quiera, la transporte a la nueva modificación de los carguros, pues verá el dinero que le da a esos territorios afectados. Y luego, el pago de los propietarios, es cierto que mencionan algo de, que van a participar en la producción del pozo, pero no es del todo cierto. Bueno, es del todo, pero no del cierto. Porque el tal y el suelo acaba siendo la única compañía, que los gobieras previamente. Aplican una fórmula. Nosotros hemos hecho unos cálculos, una serie de personas hemos hecho unos cálculos, en base a la producción de los pozos de Estados Unidos, que he mencionado antes. Incluso, hemos calculado que por una hectárea, una fin con una hectárea embargada, nos vas a sacar unos ciento y pico euros en cinco años, de beneficio. O sea, te van a quitar una hectárea por cien y pico euros. De tres hectáreas, no llegas a tres mil y pico euros, o menos. En cinco años. Una vez que se acaba la producción del pozo, se acabó el beneficio. Y una vez de cinco hectáreas, son los tres mil y pico euros. O sea, yo creo que eso hay que recalcar un poquito, ¿no? Lo que os he comentado antes. Y en cuanto que está un poquito parado, a mí me viene un poco a la cabeza lo de Sensu, el arte de la guerra. Que viene a decir algo así como, cuando tu enemigo esté lejos, alguien cree que está cerca, y cuando estés cerca, hay que ver que estás lejos. Entonces, bueno, simplemente como comentario. A ver, las estrategias son estrategias organizativas, Lo que usted no la puso, pues es una estrategia. Lo otro, yo creo que tiene razón, pero no. Y yo creo que la cuestión esa de las inyecciones, yo creo que no ha tenido éxito tampoco. Es decir, la gente se ha cabreado, porque le ofrezcas ahora, con un cambio de ley, que te van a pagar algo, ¿no? Yo creo que ha sido contraproducente, porque no es como un reparto entre toda la sociedad de los beneficios, sino que es que ahora encima quieren comprarnos, ¿no? O sea, quieren sobornarnos. que si te ves, bueno, si nos leemos, o si lees, nos leemos todos un poquito, esa reforma realmente de igual ni te compran. Realmente te están engañando. Como, que hablamos, de la situación sociopolítica del momento, es decir, que estamos en un debate, y con un gran desarrollo... Es que el incentivo no existe. Eh, si no, yo digo eso, ya sabemos que vamos a cobrar una parte. No, decimos mira, como os habéis enfrentado, como habéis luchado, como estáis en contra, como habéis movilizado el ayuntamiento y como habéis movilizado la comunidad autónoma, pues vamos a ver si modificando lo que dice el informe de los del riesgo, si modificando el tema de cómo se podría compensar, a ver si así es más sencillo, porque está claro que en Estados Unidos fue muy sencillo, es decir, allí hubo mucho dinero y fue mucho más sencillo, sobre todo al principio, ahora ya veremos si cobra o si no cobra. Sobre todo en Terça hay una cuota que se ha gastado más en reparación de carreteras que en impuestos que recabaron de las empresas de fracos, no sé dónde está el incentivo, en este caso, huele la cebada, pues bebe cerveza. Enfocar, como la charla, en que el fracking está parado es una buena idea. Aquí en Cantabria es evidente que en sube cantar que hay una empresa que está haciendo todos los trámites precisamente para que se dé el derecho a la expropiación forzosa y bueno, también este argumento de que, bueno, la explotación masiva no es factible aquí o no, pues no sé, la cosa es que si en Valde Redible hacen tres pozos, pues ya a la gente de Valde Redible ya le fastidiaron bastante y luego esto de que no, que es que queremos ir poco a poco y solo queremos hacer dos pozos, pues bueno, pues qué sentido, las empresas no creo que hagan dos pozos porque se aburran o porque no saben en qué sale el dinero, lo harán para verse en gas y para hacer una explotación a largo plazo, ¿no? O sea, ya después de esa deprisa supongo que esa será la idea a la hora de hacer esto. O sea, yo decir que está parado me parece una mala idea de cara a la población, que digan, bueno, pues si está parado, pues ya que es la idea que tiene mucha gente y que la ley que hizo el gobierno Cantarro, pues dejó un poco también la población de que está parado y nos encontramos con esa respuesta muchas veces, no, si esto no se va a hacer, no, si esto está parado, ese yo creo que es un flaco favor para... 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 no lo sé, eso es la valoración personal, digo, yo cuento lo que... como veo la... la situación. Otra cuestión es que estuviese en una reunión de la plataforma haciendo las estrategias de actividad sobre el propio movimiento, yo... me invitaron a que os contara lo que era la... desde el punto de vista que yo la veo. Es más, es que va a llegar un momento que ya no va a haber ni siquiera ese pozo y nos vamos a retenerir. Y tenemos que seguir, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que no? Sí, cuando se pare del todo, absolutamente, ¿no? Cuando se pare del todo. Ya no haya ni ese pozo que ahora todavía están amenazando, tenemos que seguir dedicándonos algo, ¿no? Es decir, que no vamos a estar luchando toda la vida contra nuestra hidráulica cuando no la haya, quiero decir, ¿no? No, no, pero no sé si va a llegar ese momento de que podamos decir esto está parado del todo. A medio y corto plazo es lo que... es lo que creo. Pero evidentemente lo que tenemos es que es prepararnos para el futuro. Sobre todo al cambio de modelo energético, que es lo que tenemos que poner encima de la mesa y a que es lo que vamos a dedicar en los próximos años. Con gas natural nuestro, de fuera, con carbón, sin carbón, con cierre de nucleares. Es decir, que tenemos mucho que hacer, además de convencer a la gente afectada de un problema concreto. Que yo creo que es muy importante, ¿eh? Porque el tema de si es... de todo lo que tiene que ver con no mi patio trasero y este tipo de cosas, yo creo que tiene mucha importancia porque no puede ser utilizado casi como un insulto, ¿no? Que la gente es que está relacionada con el territorio donde vive, ¿no? Y eso tiene que tener valor, ¿no? Cada vez hay más gente pensando y discutiendo sobre esto, ¿no? No, no, no. Es que es verdad que eso tiene valor. No es que la gente tenga un... Le decimos, claro, es que nunca quiere nadie nada, ¿no? No, no. Es que a veces hay cosas que tienen mucho... Es que invitamos las personas relacionadas con el territorio, ¿no? Y entonces, tenemos que seguir... y creérnoslo. Yo creo que sí. Bueno, puedo estar equivocado, ¿eh? Y podemos ver eso, cómo se encaja en la estrategia. En la estrategia de... Lo que digo es, en serio, pero llevamos años con una batalla que empezamos prontísimo antes de que hubiera ningún problema. Y es raro, ¿eh? Porque casi todas las batallas las hemos empezado cuando tenemos problemas gordísimos, ¿no? Hemos empezado una. Antes de que el problema fuera grave. Antes incluso que empezara. Funcionando mucho mejor que ellos, contratando empresas de comunicación que fueran explicando las ventajas de la historia esta. Y si así conseguimos que esto no vaya adelante, pues tenemos que estar contentos. Y lo que digo. ¿Pero tú eres consciente de que Asturias tiene una realidad indiferente a la departaria? Todos los sitios tienen una realidad indiferente. No, no, no. Quiero decirlo respecto al fracking. Hablo de fracking y estamos hablando de ello, ¿no? ¿Por? A ver, han solicitado un sondeo hace aproximadamente un mes. En Batre de Libia. Un sondeo, gas naturacionosa, permiso de sanar y puestos de departaria... Pero las luces habéis hecho sondeos de gas desde el año noventa. Desde el año noventa. De a todo lado, es un permiso de investigación de fracking. Sí, sí. Pero si es que las luces lo sabían desde los años noventa, solo que no les llevamos rachos porque no lo sabíamos. Ahora mismo, si a través de la situación de los permisos de fracking en la colonia catálica, evidentemente, Catálica es la que tiene ahora mismo un permiso no activo. Como puede ser el permiso buena, pero que sin embargo no hay ningún trabajo en vigor, el permiso que acaba el impuesto, toda la zona suficiente de Catálica, tiene dos sondeos que les han dado una prórroga de nueve meses que producen en octubre de este 2016. Han pedido prórroga, por lo tanto tienen intereses y tienen el estudio del Pacto Argentina hecho. No es solamente eso, sino que han solicitado todo el mundo. Y ya tiene, también en la terrible, ahora mismo ya está la documentación. Tú lo sabes, si conquistas la acción, supongo que lo tengan en cuanto a los ayuntamientos y demás. Entonces, a mí me resulta muy difícil pensar que el fracking ya se acabó. Ojalá, ojalá, y no en Cantabria desde luego la realidad es muy diferente. Es diferente, ya digo que claro que es, ya os decía, norte de Burgos, donde siempre ha habido petróleo, sur de Cantabria y donde se supone que además posiblemente haya más expectativas de hacerlo, pues evidentemente es donde más está concentrado toda esta historia. En otros sitios ya lo han dejado mucho antes, eso es así. Pero digo que, es que en otros sitios también lleva mucho más tiempo. Es decir, la búsqueda de gas en metano, ligado a betas de carbón en Asturias, han estado desde los abercanos de Texú en los años 90, le hemos tenido, digamos, siempre. Es verdad que ni siquiera tenía nombre y no había especial preocupación porque hay alguien que en una mina está investigando si tiene metal o no tiene metal, ¿no? Es verdad, fue la aparición de este boom, pero hemos dicho que hace poco, o sea, ¿no? Desde hace poco tiempo, en Estados Unidos, donde hemos visto la amenaza a futuro y nos hemos puesto a trabajar e incluso a reconocer, pero mira, si ya los teníamos aquí de antes, ¿no? Y toda, el área central de Asturias tenía toda, absolutamente toda, cubierta de permisos. Y efectivamente, eso no se pierde nunca, es decir, los permisos, se renuncia a ser permiso y eso no es garantía de nada. Se ha renunciado porque está claro que incluso el mismo permiso del centro de Gijón ya es el mismo permiso con otro nombre, con otra compañía en el mismo sitio. Y eso siempre va a estar aquí. Es decir, cuando todo eso renuncie, alguien puede volver a pedir ese mismo permiso cuando quiera. Pero eso es así para todo el serio de carburo, la extracción de canteras y para cualquier otra cosa. Y la cuestión es que, evidentemente, tenemos que seguir estando preparados para saber todos los riesgos que creemos que conlleva y que no justifican en ningún caso que se desarrolle esta técnica, ¿eh? Y luego discutiremos las ventajas del comienzo del gas natural y, bueno, y Peripo también, que es lo que pasa tanto de forma global. Es decir, de toda Europa, o lo que piensan los expertos que es lo que está ocurriendo ahora, básicamente a los precios actuales que están los hidrocarburos, claro. La lucha contra la minería de oro en Asturias es lo mismo que la que tenéis aquí con los hidrocarburos ahora. Y nos hemos tenido que mover durante décadas, ganando y perdiendo, y básicamente depende del precio del oro en mercados internacionales que hacen que los proyectos se paralicen o se vuelvan a poner en marcha. Es decir, el que esto ahora esté así efectivamente no es garantía de que vuelvan dentro de 5 años o 10 años a estar otra vez encima de la mesa. Lo que digo es que como lo hemos hecho bien, pues estamos mejor preparados que si lo hubiéramos hecho mal y ya hubiéramos empezado estos post que aunque ahora se fuera todo el carajo, pues estaría el daño hecho y, de momento, pues estamos mejor que si no se hubiese hecho. Pero que no está equivocado, que podemos darlo con más detalle y con nuestra estrategia y cómo lo colocamos o cómo lo escuchamos. Eso no tengo ninguna duda. Bueno, continuamos, si os parece. Muchísimas gracias por la ponencia y por las respuestas. Y seguimos con el siguiente ponente de la jornada. ¿Para un poco de descanso? Si queréis 5 minutines, lo haremos como queráis. Prevemos una paradita ahora de 5 minutos, pero vamos un poquito rápido, ¿os parece? Vale.